Nos trasladamos al Cibao, allá tenemos en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, en el terreno del juego, a nuestro compañero Frank Camilo. Muchas gracias, Victorino. Efectivamente, como tú decías, ya terminó el partido donde Cibao recibió a Chivas, un partido histórico que terminó con victoria del equipo mexicano sobre el cibaeño, dos goles por cero. Los goles llegaron de las piernas de Sánchez al minuto 40 y de las piernas de Macías al descuento del minuto 90. Se dieron cuatro minutos de descuento y tres de ellos fueron suficientes para anotar el segundo gol. Como están viendo ustedes, la gente ya está saliendo del estadio. Se calculan unas 9.000 y tantas personas, prácticamente 10.000 personas estuvieron aquí. El dato oficial no lo tenemos, pero la realidad es que ha sido un día, una jornada histórica de Cibao Football Club. Hay que decir que entre las estadísticas encontramos que el equipo mexicano tuvo más tiempo de posesión del balón. De los 90 minutos contabilizados, 76% de ellos fueron posesión del balón para el equipo mexicano, porque el equipo dominicano, Cibao, se fue a defender en la parte trasera de la cancha. Estuvo prácticamente todo el tiempo defendiendo y encontró menos oportunidades que los mexicanos para rematar, o para buscar el gol que inicialmente se buscaba para el empate. El primer gol fue terminando el primer tiempo. Y todo el segundo tiempo, la fanaticada de Cibao soñó con ese gol del empate, sobre todo cuando entró a jugar Wodefan Chefan Babalito Wodeski, el jugador de nacionalidad haitiana que pertenece a Cibao y que ha sido toda una sensación. El público estuvo corriendo a Wodefan Chefan Wodeski Babalito para que entrara a juego y desde que entró impactó en la cancha con su velocidad. Sin embargo, los remates del equipo de Cibao fueron apenas 6 y la posesión del balón para Cibao fue apenas de 24%. Si tomamos en cuenta lo que nos dijo en una de las entrevistas previas al juego el dirigente Albert Bernages, de que esperaban que este equipo viniera con todo, podemos decir que Cibao ha salido bien parado de este partido, donde solamente ha perdido con dos goles en contra. Ahora, lo difícil de esto es que estos goles son del equipo visitante. Me recuerden que en esto del marcador global, con partidos ida y vuelta, los goles del visitante valen al doble cuando se saca un marcador global. Me explico. Cibao perdió hoy 0-2. El equipo visitante hizo dos goles. Cuando Cibao vaya ahora el día 28 a jugar en Guadalajara, en Jalisco, Cibao debe ganar haciendo por lo menos esos dos goles de diferencia como visitante. Si allá Cibao empata o gana por menos de esa diferencia, quien pasa la siguiente ronda es el equipo de Chivas. Por eso hablamos de que Chivas venía buscando ganar con un marcador abultado. Muchos periodistas mexicanos que están presentes entienden que Chivas no hizo su juego, que Chivas no remató y creían que podían llevarse fácilmente de aquí un 5 a 0 en favor del equipo mexicano. Eso no se les dio. A pesar, reitero, del 76% de posesión que el equipo de Chivas logró tener, hubo 11 faltas pintadas para Cibao, 9 solamente para Chivas. Pero a Chivas le sacaron dos tarjetas amarillas y una sola para el equipo de Cibao. No hubo tarjetas rojas, no hubo expulsiones. Y Chivas, que dominó más el balón, llegó más veces a portería y le cantaron 8 veces posición adelantada. Lo que significa que en esas 8 ocasiones llegó a tener oportunidad de gol, pero no lo logró. Finalmente, 9 tiros de esquina frente a 5 tiros de esquina fueron la diferencia. 9 en favor de Chivas, 5 en favor de Cibao. Hay que darle mucho crédito a este equipo de Cibao Fútbol Club, a pesar de haber perdido. Pero sobre todo al portero, Juan Pablo Domínguez, que hizo un tremendo trabajo. La labor de Juan Pablo Domínguez estuvo a la altura de los más grandes. Y a pesar de que este equipo de Chivas tiene jugadores que podrán estar en el Mundial de Fútbol el próximo mes de junio en Rusia, en esta edición Rusia 2018, Chivas no lució para los mexicanos como esperaban. Yo a esto le doy crédito al equipo cibaño, porque Cibao se lució muy por encima, muy a la altura de lo que está viviendo en esta jornada histórica, que hoy comienza y que terminará el próximo día 28. Repetimos, el resultado final de este primer partido es 2-0, o más bien, en fútbol el local se dice primero, y por eso usted escucha el 0-2, porque el local perdió sin hacer goles, y dos goles para el equipo de Chivas, el equipo visitante. Chivas gana su encuentro, se va a la casa para jugar el domingo su liga mexicana, y el próximo día 28 recibirá a Cibao Fútbol Club. Cibao, en calidad de visitante, todavía tiene la oportunidad, pero reiteramos, ha sido toda una jornada histórica, y una preparación extraordinaria, excelente, que ha logrado el dirigente Aldo Herbenáñez, para darle al equipo de Cibao, y darle a toda la fanaticada de República Dominicana, una satisfacción del deber cumplido. Así hemos comenzado esta jornada, así hemos comenzado esta ida y vuelta, mientras ustedes están viendo a la gente disfrutando del FanFest, que ya enciende la música otra vez, nosotros volvemos al estudio con nuestro querido compañero Félix Victorino. Seguiremos mañana, tanto en CDN Sportmax, como en CDN Canal 37, analizando todo lo sucedido en este primer encuentro. Y recuerden, Cibao va ahora a jugar en México, y ese partido también lo tendrá la cadena internacional Fox Sport 2. Por cierto, quiero agradecer la gran cantidad de promoción, que esa cadena le ha dado a nuestro país, y sobre todo a la organización de este evento, después que hasta misma gente del Chivas, llegó a decir que este juego había que llevarse a la Miami, porque no tenía condiciones nuestro país. Demostramos con creces, que tanto el ingeniero Manuel Estrella, como toda la plana mayor del Cibao Fútbol Club, pudieron montar este evento. Mucho crédito a Arlín Reyes, mucho crédito a todo el equipo, mucho crédito a Luisa Morales, y obviamente a todo el equipo de ejecutivos de Cibao Fútbol Club, porque lo que hemos visto aquí, ha estado a la altura de lo más grande. Volvemos con Félix Victorino al estudio. Gracias. Dios me los bendiga. A ti también, Fran, Dios te bendiga, y muchísimas gracias por este reporte. La casa pierde y se ríe. ¿Eh? Dimos lo mejor, y fuimos excelentes anfitriones, y estuvimos a la altura de los grandes estadios internacionales. Nada que enviarle a ningún otro país.